Hola, soy Sol del Val, psicóloga de la asociación Remontando el Vuelo. Nuestro proyecto es el número 16.478, Salud Mental en los Centros Educativos, Aprender de las Pérdidas y el Duelo. Consiste en talleres de formación en duelo infantil y adolescente dirigidos a toda la comunidad educativa, docentes, familias, niños y niñas y adolescentes de los colegios e institutos de Puente de Vallecas. ¿Cómo viven los niños y las niñas las pérdidas? ¿Qué recursos tienen para poder afrontarlas? ¿Cómo actúan las familias y los docentes cuando se produce una muerte en el entorno de un niño y una niña? Conocer el duelo infantil y cómo acompañarles en el proceso es el objetivo de nuestro proyecto, además de dotar de recursos para que a través de las pérdidas facilitemos el crecimiento personal de niños y niñas. La educación para la muerte y otras pérdidas en la infancia y adolescencia es una protección determinante para prevenir problemas de salud mental en el futuro.